Super Endurance Richter Coño que rápida es ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho, cabrones? No tienes nada que haber procedido. No tienes nada que hacer. ¿Qué habéis hecho? No me va a dar tiempo de usar poción o algo, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡No hace falta! ¡No! ¡No hace falta! 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 ¡Que trata de limón el desgraciado! ¡Hostia! ¡No hace falta! ¡No, no, no! Te prefiero con... ¡Suscríbete al canal!